Con nuestro columnista Quique Romero, como siempre decimos, hablamos de temas que tal vez no pasan para los ojos de todo el mundo en los principales medios de comunicación o en la portada de los principales medios de comunicación, porque él suele leer entre líneas las noticias internacionales. ¿Y sabes qué? Quique había adelantado en el arranque, hace un tiempo nada más, que por esta fecha podía haber algún atentado en Europa. Y finalmente, Quique lamentablemente tuvo razón, pero no es porque Quique sea un venido de otro planeta, es porque Quique está al tanto de la geopolítica internacional. Y te puede gustar o no te puede gustar lo que dice Quique, y podés pensar o no podés pensar como él. Sin embargo, siempre lo que tenemos que tener en claro es que en Argentina existe la libertad de expresión y que todos estamos metidos y comprometidos con que la libertad de expresión sea lo más importante para nosotros. Por eso también recordarles que existe en la Argentina lo que es la Fundación LED, que se encarga de hablar de la importancia que tiene para los medios online la defensa de la libertad de expresión y que, bueno, existen informes todos los años que hablan sobre esto. Hola, Quique, buen día. ¿Cómo estás? Hola, Quique, ¿me estás escuchando? Sí, yo te escucho muy bien. ¿Vos me escuchás? Perfecto. Ahora sí, Quique. Bueno, ¿qué presentación que te hice? Qué interesante esto de la Fundación LED, más que nada, el último informe que acaba de publicar esta Fundación, que la preside la ex-diputada Judice. Silvana Judice, exactamente. Silvana Judice. En este último informe sobre la libertad de la expresión en la Argentina, del año 2015, hacen un análisis de todas las violaciones que se hacen a la libertad de la expresión, que es una cuestión fundamental para nosotros, que pretendemos desde los medios online expresarnos libremente y habiendo muchos intentos hoy por hoy a nivel global de coartar esta libertad de expresión online. De censurarla completamente, sí. Sí, y bueno, puntualmente en este informe sobre el año 2015, en la página 117, se cita el caso de Adrián Salvucci y el acoso judicial que está sufriendo por parte de la DAIA para intentar coartar esta libertad de expresión de la cual pretendemos gozar. Y en el caso que la DAIA lo acusa a Adrián Salvucci es de atacar al Estado de Israel y pretende la DAIA asociar un ataque contra un Estado, una potencia extranjera como es Israel, una potencia militar, nuclear, que está en guerra, pretende que la crítica hacia ese Estado asociarla con el antisemitismo, cosa que es totalmente errada lo que pretende la DAIA. Y la verdad que yo estoy muy contento de que hayan podido llegar a Silvana Giudice y a la Fundación LED. Recuerdo que en algún momento cuando dimos la charla de libertad de expresión en la legislatura porteña, Adrián me pidió hacer algún contacto con Silvana. Recuerdo que en aquel momento lo gestionamos, que Adrián le llevó toda la carpeta y toda la documentación y que finalmente esta fundación tan importante para la libertad de expresión en la República Argentina se haya hecho eco después de estudiar el caso de Adrián, a mí la verdad que me pone contento porque es algo que él realmente sentía que tenía que alguien hacerse eco de lo que él estaba viviendo. Así que mis saludos para vos y para Adrián, obviamente. Y bien por la Fundación LED, que verdaderamente está tomando la bandera de la defensa de la libertad de expresión en la Argentina, cosa que es totalmente necesaria frente a esta avanzada de los poderes centrales, de las élites que gobiernan el mundo a nivel global de pretender coartarla. Bueno, Obama visita Latinoamérica, pero sin embargo también, más allá de esto, que ya vamos a tener unos minutos, lo que pasó en Europa no podemos dejar de comentarlo, ¿no? La noticia del día, a mí, hoy a la mañana, cuando abro la computadora y veo esta noticia, la verdad me estremeció, me hizo circular electricidad por todo el cuerpo e inmediatamente Adrián me envía un mensaje recordándome un detalle. Nosotros ya venimos hablando hace tiempo de la posibilidad de atentados de falsa bandera. Yo lo recordaba, sí. Este atentado aparentemente tiene el mismo modus operandi del atentado del 7 de julio del 2005 en Londres. Recordemos que ese atentado fue una serie de explosiones en estaciones de surte londidense, principalmente en la estación de Plaza Tavistock, y que hay muchos, pero muchos, indicios de que esto realmente se trató de un atentado de falsa bandera coincidía con un ejercicio que estaban haciendo los servicios secretos, de qué pasaría si en Londres hay atentados terroristas en los subtes y las estaciones para esos ejercicios eran exactamente las mismas que terminaron explotando. Y más aún está el caso de un trabajador brasileño del subte, que aseguró ver días antes cómo armaban las bombas que iban a estallar personajes no identificados y que no tenían cara de musulmán. Kiki, vos sabés que esto que vos siempre contás, ¿no? Obviamente, alguno puede pensar o no que esto es un atentado de falsa bandera, pero más allá de eso, o sea, ¿qué consecuencia traería este atentado hoy en la capital de la Comunidad Económica Europea para el resto del mundo? A ver, porque para entender que esto puede ser de falsa bandera y que obviamente sabemos que a los líderes del mundo no le importa nada su pueblo, sino que les importan los intereses económicos o geopolíticos, ¿qué puede traer aparejado este atentado? Es decir, que Europa se involucre, por ejemplo, en Siria, que Europa se involucre más en Oriente Medio, ¿qué puede traer aparejado? La verdad no lo sé, pero analicémoslo como si fuera un atentado de falsa bandera. Nosotros, por lo menos nuestro trabajo, aunque sea ese, el de los medios tradicionales que sigan diciendo son los musulmanes, son los musulmanes, son los musulmanes. Nosotros, pongámonos de la verdad en frente, a ver, si esto llegara a ser un atentado de falsa bandera, ¿qué fecha es hoy? Y hoy es 22 de marzo. A ver, 22 de marzo se escribe 22 barra 3 en español, pero si habláramos en inglés se escribiría 3 barra 22, o sea, 3 22. Sí. Y si vamos y miramos el logo de la sociedad secreta, Skull and Bones, dice exactamente eso, 3 22. Eso ya a mí me puso, eso es lo que me mandó Adrián Salvucci en un mensaje hoy a la mañana, y me puso la piel de gallina. Y haz algo que vos comentaste a principio de año. Exactamente, a mí, esos datos, a ver, estos señores que gobiernan el mundo, les gustan todas estas cuestiones esotéricas, cabalísticas, asociarlo con números. La vez pasada en nuestro programa en Telev1, pasábamos un video de Cristín Lagar en una conferencia ante la sociedad americana de prensa, en la cual de lo único que habló era del número mágico 7, y dio un montón de explicaciones esotéricas y cabalísticas que tenían que ver con el número 7, totalmente descolgada de cualquier contexto, que los periodistas se preguntaban de qué está hablando esta mujer. Entonces, esto de el 3 22, y a mí me llama mucho la atención. Segundo, es en el centro de la Unión Europea. En la capital de la Unión Europea. La capital y la estación del sur, está ahí nomás de lo que es la sede de la Unión Europea. ¿Será un mensaje que le están dando a los parlamentarios europeos para que tomen determinadas decisiones? No sé, no conozco la agenda de lo que están tratando en estos días en el Parlamento Europeo. Habría que analizar un poco esta noticia, entendámoslo, es una noticia que tiene horas, que acabamos de conocerla. Va a haber que estudiar un poco más de qué se trata todo esto, pero que tiene olor a falsa bandera, lo tiene. Que también puede tener que ver como un mensaje hacia los parlamentarios europeos, en lo referente a lo del Brexit, a la salida de Inglaterra de la Unión Europea. Y puede ser, ya la semana pasada también hablamos de esta película, Londres ha caído, que nos adelanta desde la ficción una serie de atentados en Londres. Quique, bueno, esto lo vamos a dejar para analizar seguramente el martes próximo y vamos a estar con más información, pero no quiero terminar la columna sin hablar de lo que vos me propusiste, porque yo recién tenía una nota con Fernando González, que es director del Cronista Comercial, y me acordé mucho de vos, porque vos me habías propuesto hoy hablar de esto que tiene que ver de la visita de Obama a la República Argentina, y en base a eso que Obama, o que la Argentina, intente ser como el gran paraguas para tratar de alguna manera de salvar el dólar y de imponer tratados en todo el mundo, entre ellos el transpacífico. Y la verdad que se me erizó un poquito la piel cuando Fernando González me confirmó que desde el PRO y desde el gobierno de Macri están intentando eso, ¿no? Poner en la agenda el transpacífico. Yo te escuché toda la mañana y qué bien afilado que estás últimamente, Maxi. La verdad, te felicito. Gracias. Y con respecto a todo lo que vos dijiste esta mañana, me venía a la mente una nota de Eduardo Amadeo, que salió publicada en Diario Popular la semana pasada. Y Eduardo Amadeo decía puntualmente, vamos a endeudarnos todo lo que sea necesario para salir de la deuda. ¿Cómo es esto? ¿Endeudarnos para salir de la deuda? ¿Cómo es esto? A ver, no se entiende nada, es contradictorio. Y esto que tiene que ver con esta gira que salió a hacer Obama en Latinoamérica, para mí que es simplemente una reacción, tiene dos aristas. Uno, la de reacción. Reacción a el avance que tuvo Rusia durante los últimos años en Latinoamérica. Hay una nota de RT publicada el 11 de marzo que dice el Pentágono preocupado. Rusia intenta expulsar a Estados Unidos de América del Sur. Rusia trata de desplazar a Estados Unidos como socio preferido de la región, advierte uno de los comandos del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Y esto es verdad. Rusia avanzó mucho en estos últimos años en su relación con los países sudamericanos. Pero esto nadie lo dice, Quique. Recordemos también que RT, que es la agencia de noticias rusas, hasta ha abierto un canal en español para toda Latinoamérica. Claro que sí. No solo ha abierto un canal en español para toda Latinoamérica. En la Argentina, RT es una de las señales que se emite por TDA. Exacto. Exacto. Por un acuerdo que hizo Cristina con Putin. Entonces avanzó muchísimo Rusia y esta gira de Obama, tiene que ver con contrarrestar ese avance de Rusia. ¿Y por dónde vamos a empezar entonces a contrarrestar el avance de Rusia en Latinoamérica? Y es obviamente por el bastión histórico ruso en Latinoamérica. ¿Cuál es ese bastión? Cuba. Su primer visita entonces... Qué interesante. Qué interesante mirada que acabas de darle y que no le da ninguno de los medios de comunicación que estamos acostumbrados a escuchar. Qué interesante. Y bueno, entonces Obama hace esta visita a Cuba, le saca las sanciones a Cuba, cambia históricamente toda la política exterior norteamericana hacia Cuba, un vuelco de 180 grados. Menem hubiera dicho un vuelco de 360 grados, ¿no? Sí, exacto. Pero llama la atención entonces la geopolítica que está llevando a partir de ahora Estados Unidos con respecto a Latinoamérica comenzando por Cuba y siguiendo por la Argentina, que evidentemente ahora nos toca el turno de ser la línea bonita latinoamericana. Yo recuerdo hace unos años atrás la línea bonita latinoamericana era Chile. Era Chile. Claro, todos hablando, no, Chile es un país serio, ojalá la Argentina fuera como Chile. Claro, pero ahora... Los argentinos que viajaban a Chile volvían deslumbrados, ¿no? Pero sabés que en Chile también hubo un cambio de gobierno, se fue la derecha y ganó el socialismo, no nos olvidemos de eso. También eso. Y acá al revés, ¿no? Viene la derecha, empieza a llegar la derecha, entonces esta avanzada hacia la Argentina para tratar de poner en orden el patrio trasero es una reacción, simplemente una reacción a la pérdida de terreno que está teniendo. Y esto del tratado transpacífico que quieren imponer, y ya lo hemos hablado en esta misma columna, que es el último desesperado intento de imponer el dólar como moneda, por lo menos a nivel regional en el continente americano, porque el dólar en el mundo está en retirada total. Hay que salvar al dólar. La verdad que... Lo voy a dejar para el martes que viene, me quedé sin tiempo, son once y media. La verdad que siempre que hablo con vos es un placer que me hagas pensar desde otro lado. Y la verdad que me quedo con esto, ¿no? Es un intento por parte de los Estados Unidos de al menos poner el dólar en Latinoamérica, en su patrio trasero, del cual siempre nos dejaron a un lado, ahora intentan que nosotros le salvemos su moneda. No sé si será verdad o no, ¿eh? No digo que vos tengas la razón. Simplemente digo que lo pensemos desde otro lado de lo que nos muestran los medios tradicionales. Así que... Pero está claro, la base del acuerdo transpacífico es la única moneda para las operaciones internacionales, es el dólar. Se acabaron los swaps, se acabaron los intercambios de monedas, se acabaron los acuerdos entre países. No, nada. Dólar y listo. Oye, no será muy descarado, Quique. Sí, bueno. No será muy descarado. Te agradezco mucho y gracias por hacernos pensar, como siempre, en tu Twitter, si la gente te quiere dejar un mensaje. Es romero-bajo-quique, arroba romero-bajo-quique. Muchas gracias, que tengas buen día. Gracias, Maxi. Aquí estaremos la semana que viene. Nos hace pensar, Quique. Nos hace pensar. Así que yo, más allá de que vos estés de acuerdo, no estés de acuerdo, que creas como él, no creas como él, la verdad que yo creo que dos minutos te tenés que sentar a analizar lo que él dice y te vas a dar cuenta que esto, de que claramente el Transpacífico, la única moneda en la cual se puede transaccionar los productos, es el dólar. Y bueno, a mí me hace ruido. ¿Por qué no lo transamos en pesos o en pesos peruanos, o en moneda chilena, o en pesos chilenos, soles, no? Sería pesos peruanos en pesos chilenos. ¿Por qué? Argentinicemos la moneda americana. No, es porque, bueno, esto que se nos viene no es nada al lado de lo que era el Alca. Mirá lo que te digo. No es nada. No. Nada. Bueno, nos tenemos que despedir. Jenny, gracias. Será hasta mañana. Dale, hasta mañana.